Muy buenas aquí Aloncomentando, estamos con la serie de Wondercase, jugadores jóvenes que pasarán del 2015 al 2020 y veremos su evolución y como ha ido cambiando este jugador En esta ocasión vamos a ver a Simon Scuffet, el jugador italiano que sobre todo juega de portero porque de otra cosa no tiene ni puñetera idea Jugador, un portero bastante contundente, 19 años de edad, ahora se encuentra jugando en la serie B en el como pero como podemos ver aquí en el historial Es un jugador del Udinense que ahora mismo simplemente lo han puesto como cedido en este equipo Para que vaya cogiendo un poco de ritmo y un poco de continuidad y que poco a poco vayan evolucionando esos atributos Vamos a ir un momento, vale aquí, perfecto, vamos a ir aquí, los atributos de parada son bastante altos Aéreo también, bueno, aunque por mejorar es un jugador bastante alto, 1,85m, no está mal Y 75kg de peso, un poquito delgado, tiene que coger, yo le quedaría coger un poquito más de cuerpo Pero bueno, mentalmente también está bastante bien, físicamente bien, 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 bien Vamos a destacar los roles de portero Posición que jugó la última vez, mejor posición Bueno, no me sale, es igual El caso es que es un portero con bastante reflejo, con 15, concentración 16, colocación de 15, anticipación de 14, decisiones de 14, terminación de 18 Ya podéis ver que tiene una serie de cosas bastante buenas para un jugador tan joven de solo 19 años de edad Con un valor de 2,3 millones de euros y gana 525.000 euros por temporada Iremos viendo a ver cómo va su evolución en poco a poco Sí, poco a poco Pero para ello tenemos que ir al 2020 Así que vamos a hacer una pequeña transición Vamos al 2020 y veremos a ver qué tal ha ido la carrera de Simon Scuffet Así que, vamos allá Y ya estamos de vuelta en el 2020 En esta ocasión estoy en la selección italiana En el cual podemos ver que Simon Scuffet se convierte en un portero de momento titular Lo que vendría a ser la liga italiana, ahí la liga italiana, en la selección italiana Y ya poder mover los atributos que ahora mismo lo pondré un poco más grande Simon Scuffet está de titular Y por detrás está Marco Spor... ¿eh? ¿cómo se dice? Sporchiello y Mattia Perin ¿Vale? Son los dos después porteros que están por detrás de él Y además este portero se encuentra en el Granada Vamos a ver a Simon Scuffet cómo le ha ido la carrera deportiva Bueno, vamos a ir primero para que veáis los atributos un poquito más en grande Aquí lo tenemos y que es un jugador que, oye, han mejorado muchísimo Sobre todo anticipación, colocación, concentración, decisiones, determinación, sacrificio Los reflejos bastante buenos como siempre Juego aéreo de 13, blocaje de 15, comunicación de 14 ¡Oh, no está! ¡No está! ¡No está nada, nada, nada mal! Jugador que se convierte con un valor de 3,3 millones de euros Y gana el doble de lo que ganaba antes Bueno, casi el triple 1,35 millones de euros Jugador que se encuentra en el Granada Pero tenemos que ver a ver qué tal ha ido la carrera Ahora mismo a este jugador Así que vamos a ir al historial Y ya podemos ver que se encuentra en el Granada Vamos a quitar esto de alguien italiano Vamos a buscarlo, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Aquí para aquí Aquí para aquí ¿Y por qué me sale con Italia ahora todo el rato? Bueno, es igual Es igual, no pasa nada, chicos No pasa nada Vamos a ver su historial Quería poner aquí la imagen de la Granada Porque es en rojo y blanco y queda más bonito Pero bueno El caso es que el juego en el Como Cedido en el cual jugó 47 partidos O sea, 38 partidos Encajó 47 goles 11 veces embatido 11 veces embatido Hostia, pues está nada mal, ¿eh? 7,75 de media Después volví a lo dudinense Donde jugó 27 partidos Y donde encajó 36 goles Y fue 4 veces embatido Con 6,46,7 de media Y lo fichó el Granada libre Ojo que Semon, Scuffer Lo fichó libre el Granada En la primera temporada Hizo un 6,46 de media En la siguiente temporada 6,45 de media Y en la otra 6,46 de media La verdad es que no ha hecho una buena media Pero lo bueno que tiene estos jugadores Es que ya está en Italia O sea, ya está en la selección italiana Incomprensiblemente O comprensiblemente Está en el primer equipo de la selección italiana Y además Sale aquí como titular No entiendo muy bien el porqué Es titular Y no es titular No sé A ver, ¿qué tenemos aquí? Jugador del Liverpool O jugador Del Olympi de Marcia A ver ¿Puedo hacer una comparación? Comparación ¿Y cómo se hace aquí la comparación? No lo sé Bueno, es igual El caso es que Michael Scuffer Es un jugador de la selección italiana Jugador que ya empieza a ser titular Jugador que se encuentra ahora Con 24 años de edad Y yo voy a dejar la foto Para que hagáis la comparación Del 2015 Al 2020 Tengo que pinchar aún en los años que son Y mira que llevo ya estos vídeos Así que bueno Yo por mi parte Lo iría dejando ya Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias!